de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, doctora Andrea Liliana Ortiz, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, qué gusto escucharlo y un feliz año para usted en este 2021 y para todos los que nos escuchan. Bueno, empezamos con un enero muy duro, ¿no? Y empezamos amenazados por el no fantasma, por la realidad de esta pandemia atroz que nos crea eso, una presión psicológica muy grande. ¿Cuándo nos podemos contagiar? Y si nos contagiamos nos morimos con seguridad porque al parecer no hay remedio contra el coronavirus, aunque algunos dicen y lo dice ya la gobernadora del Valle del Cauca que la ivermectina sí es remedio contra el coronavirus, pero de todas maneras es una expectativa atroz. Y por el otro lado, el encerramiento. Y muchos pueden manejarlo adecuadamente con su familia, jugando, leyendo, uniendo más los lazos familiares, pero para otros el encerramiento es fuente de perturbaciones psicológicas que no han sido suficientemente examinadas. ¿No es así, doctora Ortiz? Claro, claro. Ahora estamos como en otra nueva mirada, tal vez, de la salud mental, porque sí es verdad que, bueno, sabíamos que las consecuencias de un cambio abrupto de una normalidad, como es el aislamiento físico, las nuevas formas de trabajo, encontrarnos todos en un nicho que es la familia o la casa donde todos hacíamos todas las tareas al tiempo. Eso, pues, lógicamente generaría un impacto natural en nuestra salud mental en cuanto a nuestras expresiones de ansiedad, tensiones, bueno, nuevas convivencias. Pero ahora, como lo dice, el efecto mayor está en algo que es esa incertidumbre, una incertidumbre en si debemos relacionarnos normalmente o no, saber hasta cuándo va a ir este tema de la vacuna, la pandemia. Entonces, son diferentes factores que siguen conformando aún más el riesgo de hacer, quizás, percibir la situación más estresante, ¿no? Porque son factores incontrolables, impredecibles y que pueden generar también temor, miedo, preocupaciones, además de las personales. Pues, gravísimo. Y este efecto se produce en toda la familia, en los niños en particular. ¿Cómo es la situación de los niños, de los jóvenes y de los niños, que mucho nos preocupan, doctora Ortiz? Claro, claro. El asunto es encontrar que, primero, cuando hablamos de niños y adolescentes, también estamos vinculando inmediatamente a los cuidadores, a los padres, ¿cierto? Si son padres o si son los abuelos también que están ahí. Entonces, en la medida en que se genere un sistema más tensionante, más ansioso, más estresante en la casa, pues, asimismo, lo observan los niños. Los niños aprenden por observación, por modelamiento y, lógicamente, si las formas de relacionarnos o de afrontar una situación como la de ahora será como con estrés, con ansiedad, de pronto con un poco de angustia, de preocupación, donde el niño observa que está rodeado más de problemas, pues, su tensión quizás es mayor. Pero esto, además, debemos sumarle unos cambios que, por ejemplo, los niños han tenido en su enseñanza. Todos sabemos que la virtualidad disminuyó temas como la actividad física y todo lo que es el tiempo libre utilizado en movimiento. ¿Y qué relación esto tiene, doctor Fernando? Y es que la actividad física, y sabemos que estudios lo sustentan, promueve fortalezas, no solamente físicas, sino cognitivas, emocionales, y también disminuye ciertos neuroquímicos que contribuyen a la atención. Entonces, en la medida en que ellos están más quietos, más sedentarios, más expuesto a las tecnologías, porque todos hemos estado casi que en nuestras tareas diarias mediados por la tecnología, pues, su nivel de tensión y de, tal vez, hasta de ansiedad y de afrontar las situaciones va a ser muy diferente. El temor, inseguridad, el no verse con sus compañeros, el afecto, el tocarnos la piel, ¿no?, que es tan importante, no está, no está tan dado. Entonces, esos son temas que sí hay formas de entrenarlo, que sí hay formas de saberlo llevar, pero también hay que aprender a observar esos cambios y anticiparnos a situaciones de riesgo. Doctor Andrea Liliana Ortiz, hay un tema que nos preocupa inmensamente. RCN Televisión inició una campaña que el país tiene que seguir muy de cerca, la de la inmensa cantidad de niños en Colombia que no tienen un medio que les permita comunicarse con Internet. Usted está hablando de la educación virtual. ¿Cuál educación virtual para los niños de hogares que no tienen Internet, que no tienen un computador o una tableta, que ni siquiera tienen un teléfono celular? Eso no agrava la condición mental de los niños que están sufriendo, además de todo lo que sufren los niños en un momento de tensión, esa tensión adicional de que sus compañeritos están aprendiendo porque tienen tableta y ellos no, ¿por qué no la tienen? Sí, es totalmente cierto. En la medida de las estadísticas no lo muestran, ¿cierto? Y es evidente que en poblaciones como veíamos en ese estudio de estrato 1 y 2 y hasta 3 también, tanto el acceso a Internet como tanto el acceso a los medios, en este caso tabletas o computadores o sus celulares, no son posibles. O por lo menos hay uno en la casa cuando hay ocho en casa y todos están trabajando asistidos por tecnología. Entonces la tensión es alta en la medida del no cumplir, pero también súmele la atención de aquellos que estamos detrás del escenario. La salud mental del profesor también es un tema que estamos estudiando en una investigación porque es claro que el nivel de tensión, de no poderle facilitar, por ejemplo, la información a los niños, de no llegar, de ocuparnos también por la familia, es bastante alta y eso también podría estar incidiendo en llevar mejor esta situación de cambio. Entonces, son temas, la salud mental por ello es que la estudiamos o la debemos mirar desde los determinantes sociales. ¿Y esto qué quiere decir? La salud mental no es solamente individual, o sea, no es solamente usted está bien por usted, sino hay factores alrededor que son muy delicados y hay que aprender a observarlos porque inciden directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de afrontar. Entonces, una comunicación mal entregada, digamos, una información o una falsa noticia inmediatamente impacta tu forma de percibir una realidad y por tanto es un determinante social de tu estado, de tu estado de bienestar psicológico. Entonces, son temas que, como muy bien lo dice este tema de la no conectividad, de no tener los medios para acceder a la información de un compromiso, que es el colegio o de resolver o comunicarse con sus amigos, con sus compañeritos en una clase, genera tensión, angustia. Pero diríamos, ¿y qué podemos hacer? Pues hay formas, ¿no?, de, si socialmente esto no es resuelto, porque sabemos que nos llevaría una historia a analizar esos factores, que por qué no está resuelta una conectividad que debería ser un derecho también para ellos, pues hay formas en que si las familias, pues debemos también conversar sobre el tema, apoyar de otra manera a los niños. Los profesores también han buscado formas para hacer llegar esa información a los niños y lógicamente los padres han necesitado, y también nosotros hemos estado en capacitaciones con algunos padres en temas de hasta educar en la casa, ¿no? El que no, el papá que no es educador, también le ha tocado aprender un poco de educación al ser tutor de sus hijos, es decir, a enseñar nuevamente cómo resolver un problema matemático, cómo leer unas guías, estar allí. Entonces, esos temas también son necesarios hablarlos, acompañarlos, en la medida en que hay cosas o aspectos que sabemos que no se pueden resolver. Y mientras no se pueden resolver, hay que también saber cómo podemos afrontarlo. Doctor Andrea Liliana Ortiz, uno se pregunta, estos efectos negativos que tiene la pandemia y que tiene el encerramiento sobre los niños y sobre los jóvenes, ¿cómo se proyecta sobre los adultos que ellos serán? Estos traumatismos de niñez y estos traumatismos de la adolescencia, que es el momento crítico en la vida del desarrollo de una persona, ¿persisten en el tiempo? ¿Logran superarse con facilidad? ¿La persona sometida a estas presiones a las que usted se está refiriendo, logran tener después una vida equilibrada y sana? Pues es muy interesante el planteamiento, doctor Fernando, porque en las teorías, por ejemplo, de la resiliencia, que es una palabra que hemos utilizado mucho en esta época, nos explican que es posible que niños en situaciones adversas, en situaciones de crisis, pues con modelos de adultos saludables, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que tenemos el abuelo que de repente en esta situación lo que hace es decirles, bueno, vengan, vamos a jugar o vamos aquí a utilizar de otra manera el tiempo libre o lo ven que sonríe y lo ven que forma un ambiente familiar interesante. Los niños observan muchísimo esos modelos sociales de la casa y al tener un modelo social positivo, es muy probable que sus habilidades resilientes se construyan mejor. Entonces, ¿qué vemos con esto? Una situación de crisis como esta o de cambio no siempre la podemos ver desde esta óptica negativa, ¿cierto? Desde la óptica de, bueno, vamos a ver, ya hay problemas en salud mental, sino también desde la forma de afrontamiento y de fortalezas personales. Fortalezas como, vamos a ver, el optimismo es muy importante en la medida en que en lugar de ver el problema y decir, no, aquí ya todos no vamos a hacer nada, aquí se nos dañó la vida, no. Sino, bueno, esto lo tenemos y hasta hablarlo en familia, esto no sucedió, pero vamos a trabajar juntos en resolverlo. Esto, por aquí vamos a hacerlo. Entonces, cuando los niños observan modelos de adultos sólidos con opciones de solución, con humor, con buen humor ante las situaciones, es muy probable que la seguridad emocional en ellos también se constituya y, por tanto, la seguridad emocional estará favoreciendo esas habilidades resilientes. Y resiliencia no es solamente una palabra de saber levantarse hacia las caídas, sino la resiliencia se construye con esa habilidad de solucionar problemas, con esa habilidad de aceptar también lo que no puedo cambiar. O sea, eso es una habilidad del ser humano muy importante, que es, aquello que no puedo cambiar, acepte. O sea, ya algo que no es modificable, como decir esto, el virus, no es modificable, usted no puede cambiar la situación. Usted no puede cambiar que de pronto le sucede una cuestión económica fuerte. Listo. Dos opciones. O nos quedamos en el momento del problema o aceptamos. Luego de aceptar, sí, estamos ya en el afrontamiento. Es decir, ¿ahora qué voy a hacer para solucionarlo? Pero cuando no hay aceptación es muy difícil poder optar por opciones para poder superarlo. Entonces, ese tema en los niños sí que es importante en la medida en que, como padres, cuidadores o los que estamos alrededor, sean hasta a veces los mismos profesores, son modelos de afrontamiento positivo en los niños, ¿no? En presentar las situaciones como una oportunidad, presentar las situaciones con qué ganamos de esto. Por allí es que es ese camino interesante. Bueno, esto es un desafío, un desafío que se le ha planteado a la humanidad entera. Esto no es un problema colombiano. Doctora, hay que decirlo a la gente para que... Claro, que no crea, no, es que en este condenado país, mire, estoy encerrado en este país, lo que me está pasando. Está pasando en el mundo. Está pasando en el mundo. Y en el mundo más rico, y en el mediano, y en el más pobre, en todo el mundo está pasando lo que está pasando. Es una cosa que no habíamos vivido jamás y que no nos habíamos soñado siquiera con que la pudiéramos vivir. Porque nos habíamos imaginado la posibilidad de una guerra, inclusive de una guerra nuclear, ¿verdad? Posibilidades de una crisis económica. Uno la tiene en cuenta y la mira y a ver cómo se supera. Pero este virus sí no se lo había imaginado nadie, ¿no, doctora? Totalmente. Por ahí, algunas novelas de ciencia ficción hablaron de una epidemia parecida. Pero esto en serio no se lo había imaginado nadie. Claro, es una situación que es impredecible. Fue una situación abrupta y además que nos permitió algo interesante. A nivel del bienestar psicológico y emocional, como vernos realmente, diríamos, entre comillas, al desnudo en las emociones, ¿sí? O sea, como que nos vimos algunos frágiles emocionalmente, otros como, bueno, aquí estoy yo con mi vida y ahora, ¿cuál es la forma en que puedo afrontar esto? Nos vimos con miedos, temores. Entonces, tal vez nos invitó a revisar este tema de bienestar psicológico de una forma más detenida. Tener nuevamente esa capacidad de observarnos, de parar un momento y observarnos. Identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son aquellas habilidades que puedo seguir cultivando en lo que nos hace más humanos, ¿no? Ese tema que en algún momento hablábamos de ser altruistas, o sea, ver al otro y también tratarlo de apoyar de alguna manera la gratitud con las pequeñas cosas. Son a veces elementos o diríamos factores tan importantes en esta época que nos invitó a vernos un poco más al desnudo en cuanto a nuestro bienestar psicológico y emocional. Doctora Andrea Liliana Ortiz, decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted por este espacio y a todos por escucharnos. Bueno, queridos amigos, multipliquemos nuestros esfuerzos porque los niños no reciban el impacto de esta pandemia de manera tan brutal, por darles alicientes, por sonreírles, por decirles que estamos en un mal momento, pero que esto pasa, por darles optimismo, por jugar con ellos, por atenderlos. Nada más importante que la salud de los niños y de los adolescentes en estos momentos críticos. Estamos con la doctora Andrea Liliana Ortiz en la Hora de la Verdad.